Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente soy Richard de Ibagué TV y esta es una demostración que quiero hacerle a nuestro amigo Vladmir o Vladmir de... que está en Brasil. Bien, empecemos. A usted le envié un archivo como este y usted lo va a descargar. Descarga. Cuando ya lo descargue, va a ir al archivo y dará doble o clic derecho, abrir con WinRAR o extraer, extraer, extraer. El archivo se extrae acá. Acá, acá. Yo estoy hablando pausado porque es para mi amigo que habla portugués. No falar portugués. Está acá. Esta carpeta la va a copiar... Esa carpeta la va a copiar a disco C. Disco C. C. Program files o archivos de programa. B-Mix. 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 Virtual set. Clic derecho. Paste o pegar. 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 Continúe, 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 o le puede dar aquí, continúe. C. Set virtual palabra para Vladimir, Vladimir. Cerrar. Cerrar. B-Mix. Abierto. Cerrar. Ahora. Trae sus videos. Trae sus videos. ¿Por qué habla Richard pausado? Porque estoy esperando que Vladimir me entienda. Y trae videos. Videos. color croma ok videos para pantalla dos videos para pantalla dos videos para pantalla presentador talento y dos videos para pantalla set virtual entrada set virtual va a abrir set virtual palabra set virtual palabra ok 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 set up left izquierdo una pantalla una pantalla una pantalla una pantalla set virtual rich derecho espero no estarme equivocando tampoco se sepa mucho inglés y aquí se ríen de mí pantalla 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 ya está la pantalla set up talento presentador 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 ya está presentador presentador cámara zoom cámara cámara y cámara lo eso es todo amigos muchas gracias espero haber sido claro para bladmir es un video exclusivo para bladmir que está esperando acomodar su set virtual gracias bladmir recuerde que les hablo richard de ivagetv hasta pronto a otros amigos también le pueden interesar este video quizás el lenguaje que he utilizado lento pausado era solo para que mi amigo bladmir que habla portugués me entendiera él tendrá que traducir en su mente las palabras recuerden que se pueden unir a mi canal de youtube recuerde que pueden pedir sus sets virtuales así como estos personalizados o pueden también buscarme en la red como ivagetv yo dejaré en la descripción todos los videos que ustedes pueden encontrar listo el facebook el grupo de facebook usuarios de bmix hasta pronto